¿Por qué crece entonces que el otro equipo dice que definitivamente se da la pelea por ellos? Porque aceptaron todo y que sin ellos no hubiera habido pelea. Aceptaron más de lo que han ganado en toda su vida. Esa es la verdad. Yo estoy subiendo 10 libras y media. Estoy subiendo un nuevo peso que no sé cómo voy a adaptarme a ese peso. No sé cómo voy a reaccionar en ese peso. Si por él haya sido, nunca se haya hecho esta pelea. Si él estuviera de mi lado, nunca se haya hecho esta pelea. Así de fácil. Nunca se haya hecho esta pelea. Esta pelea se hizo porque yo quise. O sea, porque yo mandé a mi gente a que lo buscaran para hacer la pelea. Y esta se hizo porque yo quise, no porque él quiso. Porque si él hubiera estado de mi lado como lo estuvo hace años, que estuvo en la posición que estoy yo ahorita, nunca se hubiera hecho la pelea porque nunca se hizo en esos años. Se hizo en estos años porque ahora yo estoy de este lado. Gracias a Dios. Y no es que me quiera ver más ni menos. No, simplemente estoy diciendo lo que es. ¿Por qué? Porque él habla detrás, habla mucho y da muchas entrevistas y dice que yo, y se quiere justificar que le dieron menos. Es lo que es. Siempre es lo que es. Aquí lo digo, cuando él estaba del lado, no se iba a hacer la pelea. Y si se hubiera hecho, me hubieran dado casi nada. Esa es la verdad. ¿Qué significa esta pelea en la visión de Canelo Álvarez para los mexicanos que pasamos tanto problema aquí en Estados Unidos? No, yo creo que es una pelea de orgullo, de orgullo para todos los mexicanos porque yo me identifico mucho con ellos. Mi jardinero, el que me cocina, el que trabaja en la casa, son mexicanos, me identifico mucho con ellos porque ellos vienen acá a salir adelante, a tener una mejor vida. Y yo también vengo a trabajar, a salir adelante, a tener una mejor vida. Me identifico mucho con ellos y pues es muy importante esta pelea, ¿no? Dos mexicanos en Las Vegas, el 5 de mayo, creo que es grande. Yo te ruego que nos compartas algo porque Recoberto, su hermano, nos dijo, no es que Canelo haya cambiado. Canelo siempre fue serio, de pocas palabras. Vamos, el dinero no te ha cambiado, desde chávulas, de carácter fuerte. No, 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 siempre he sido así. Antes era hasta más. Antes era hasta más. Mi carácter siempre ha sido así. Mi carácter siempre ha sido así, mi carácter ha sido siempre fuerte, ha sido siempre serio, no se anda con rodeos, siempre he sido así, siempre toda la vida. Y pues mucha gente no conoce mi pasado, ni cuando estaba niño, ni nada, ¿no? Piensan que mi seriedad es porque ahora estoy aquí. No, siempre he sido así. Soy serio, obviamente, ante mi trabajo y todo, pero estando con mis amigos y todo, pues también me dijerto, ¿no? O sea, bien, que vacila, que cotorrea, es lo mismo. Perdón que lo diga Canelo, pero agradeciéndote la oportunidad, yo te he visto convivir, reír, cantar, y la gente tiene que saber que hay otro Canelo. ¿Cómo es ese Canelo cuando no está bajo la presión, que mucha gente no entiende, de una concentración? ¿Cómo es ese chavo? No, digamos, estando entrenando, eh, estando entrenando, vacilo, canto, hago bromas, chistes, juegos, no, de todo hago, soy una persona normal, obviamente, pero lo que sí es que tomo muy, muy en serio mi trabajo. ¿Cuál es el momento más alto de Canelo o todavía no has llegado a lo que quieres? Yo creo que estoy en un buen momento de mi carrera, en uno muy bueno, pero creo que me faltan muchas cosas todavía. Cierro con esto, campeón. Yo soy una persona que tiene su cartera, entre sí no. ¿Por qué tengo que pagar el pay per view? No, va a ser una gran pelea. Esta pelea la pidieron mucha gente, ahora está. Va a ser una gran pelea cuando dos mexicanos se enfrentan, es síntoma de una guerra. Y creo que lo que lleva en torno a esta pelea es muy interesante, así que creo que vale la pena y los que van a salir ganando son ustedes.